Es viernes y es tiempo del espacio del periodista Samuel Roa en Alta Vox. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, muy bien. ¿Qué me ves? Buenos días, señor. ¿Te ves desanimador? ¿Eh? Muy serio. ¿Tan, tan...? ¿Tan...? ¿Por qué? ¿Trae alquiler usted? No, sí, sí, ando... ¿Lo pone en otro ímpetu de estas temporadas de sembrinas? No, ahorita... ¿Cuál de sembrinas? El amor no existe. ¿Qué dices? No, bueno, ya, cambiemos de tema, porque con ese tema estás muy amargado. Y aquí somos pro-Navidad, pro-fiestas, pro-machangas, ya, falta bien poquito. Y para lo que falta menos es para que se tengan que aprobar los presupuestos para el próximo año, para saber en qué se va a poder gastar, en qué no se va a gastar, para qué va a haber dinero, para qué no va a haber dinero, porque luego promesas sobran, Samuel. Pero si no hay dinero que acompañe, chequean en eso. Como decía mi abuela, prometer hasta otra cosa. No empobrece, no empobrece. Mi abuela hacía otra cosa. Pero bueno. No, pues mira, presupuesto, vamos a ver la danza, la danza de los cabildeos en las instancias, tanto estatal como federal, y ya lo vimos. En la parte federal nos está priorizando el tema a las mujeres. Se dijo que al inicio del sexenio, en el discurso de la presidenta Sheinbaum, dijo que iba a privilegiar el tema de las mujeres. Sí, dijo, llega una, llegamos todas. Y va a ser una de las secretarías nuevas con mucho menos presupuesto, con la que va a tener. ¿La secretaria de la mujer? La secretaria de la mujer, que va a tener duplicidad de funciones, con CEDESOL y con otras dependencias. Entonces, creo que esta parte sí no está beneficiando en nada a la seriedad. Hay mucho debate en torno a la disciplina fiscal que se debe tener para el escenario. Vamos a tener un crecimiento muy mediocre. Los especialistas hablan del 1, 1.20%. Pero si el secretario de la O les dice que no, que va a ser todo muy padre. No, pero incluso el pronóstico que hizo el secretario de Hacienda está en el 2.4. 2.5, 2.6. De crecimiento. El resto del 2.3, 2.6. Un Andrés Manuel López Obrador candidato a la presidencia, ¿te acuerdas? No, 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 espérate. Cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto la proyección de crecimiento era de 3.4, una cosa así, 3.6% de crecimiento, un Andrés Manuel López Obrador salió y lo tuvimos en este espacio. Por eso lo tengo muy presente a decir cómo es posible. Eso es un crecimiento mediocre. Eso no significa crecimiento, significa ajuste inflacionario. Ahí no hay crecimiento económico. Y lo que estamos viendo al paso del tiempo es que lamentablemente cada vez estamos peor, que la proyección se va ajustando cada vez más y más a la baja, no hacia la alza. Ahora, Samuel, hay un tema que me preocupa muchísimo porque tiene que ver directamente con San Luis Potosí. El tema de la base tributaria, que es lo que nos debe de preocupar. No he escuchado hoy al maestro Raimundo Tenorio, pero el tema de dónde se va a sacar tanto dinero para los... Que seguimos los cautivos y no se mete al resto de la población. Es decir, los que pagamos impuestos seguimos cargando y el resto no. Ahorita todo lo quieren hacer con cash, pero la base tributaria no ha aumentado, no va a aumentar, no van a aumentar. Si no viene reforma hacendaria, no está ni siquiera con un plan. No hay una miscelánea fiscal eficiente para lo que viene, para el ejercicio de 2025. No sé cuánto puede aguantar esta base tributaria, el estrangulamiento presupuestal que vamos a tener. Hay programas que no tienen una funcionalidad, que me han demostrado que no son efectivos, pero que ya entran en este paquete de carga económica que el gobierno insiste en tener. Y que, bueno, súmele... Digo, yo veo el tema de todo el mundo, dice que Trump y todo, pero Trump es un nicho de oportunidad. Por lo que he leído... A ver, a ver, ¿cómo en qué sentido? Sí, toda la vida hay que encontrarle su... Su lado positivo. Su lado positivo. Pero a ver, ¿en qué sentido? Porque no es muy pesimista hoy, señora Salgado. No, fíjate que yo... No, 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 sí, claro. Yo con Donald Trump sí soy muy pesimista. Yo con respecto a Donald Trump sí soy muy pesimista porque ya vivimos la experiencia. Sí puede espantar inversiones que vienen para San Luis. Ya tenemos la experiencia de Ford. Sí. Pero no solo eso. Fue tremendamente duro con México. Por lo menos que digan, no, pero todos los gobiernos de Estados Unidos lo han sido. Sí, pero Trump también. Pero cuánto... Y de manera descarada. Pero cuánto... Estábamos haciendo un trabajo, digo, hoy estabas viendo el tema de seguridad. Estábamos haciendo... Es un tema que vamos a hacer un desglose periodístico. Hoy sacamos el tema de la... En Emsa Valles. De los muertos y en portada la nota esta que sacó Reforma, ¿no? Del vendedor de humo. Pero, claro, Sánchez... Pero la estadística, fíjate. Son estadísticas lo que te da ahí el tema de los muertos del 21 para acá. Lo voy a levantar así. Sí. Hay más muertos con Gallardo que con Carreras. Pero también en la estadística económica, a partir de que Trump espanta a Ford, a Ford, sí tuvimos un tema, una muy buena promoción económica antes del cierre de Juan Manuel Carreras y que ahorita, en el periodo de Ricardo Gallardo, se ha cosechado lo que se sembró, se está cosechando. Sí. Y nos espantaron a Ford, pero llegaron más empresas satélites. San Luis se fortaleció como una de las... Los primeros números... Estoy hablando de números que se está arrojando a la investigación. Números... Oye, Samuel, pero nos cerró la frontera. ¿Cuántas veces tuvimos estas escenas durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos de las filas interminables de camiones de carga ahí estacionados, perdiendo incluso, no horas, días para poder cruzar la frontera bajo el argumento de la inseguridad y los operativos y el tema antimigrantes, etcétera? Y se perdieron millones y millones de pesos en esa clase de medidas. Trudeau hoy dice que van por un acuerdo bilateral ya, ¿eh? Sí, y lo está mencionando, dependerá de México que siga en el T-MEC. Pero pues nos va a poner ahí una serie de condiciones que no van a estar en la cancha de México. Sí, lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados, la desaparición de los órganos autónomos contrapone los principios del T-MEC. Entonces, señores... No es tanto como estas fiestas que se van amigos y son, por ejemplo, dos que se ponen de acuerdo. Y ahí háblale a México a ver si quiere venir. ¿Qué traes? ¿Qué traes para venir a la fiesta? Vas a poner el pomo no, cabrón. Exacto. ¿Qué pomo vas a poner? Le van a poner... Porque si vas a llegar con una charanda, un charanguisqui, o sea, ¿para qué inviten? Bueno, si vas a llegar... Si van a apretar a México así. Si vas a llegar con un bucan... Y por cierto, como referencia, el gran impulsor del Tratado Libre de Comercio con América del Norte fue México. Es decir, fue una fiesta que nosotros organizamos en la paridad, en el ejemplo que ustedes ponían. Es una fiesta que México organizó y ahora le están diciendo, en una de esas ni te invito. Sí, es que ya no están los malditos neoliberales. Cómo los extraño, ¿eh? Sí, sí, eso, Samu. Los Chicago Boys. Que los malditos neoliberales que ya no están es por eso que están camusqueando a México. Bueno, pues, a final de cuentas es un... Y lo vimos en el tema del G20, ¿no? Es un nuevo orden mundial. Es este... No... Ves autócratas con... Con... Con este... Con intentos de demócratas. Lo viste. Es un editorial que sacó muy bien Código Magenta. O sea, que hablaba a la perfección de lo que fue el G20. O sea, el G20 fue un evento muy mediocre. Con muy senil, una generación que ya está cerrando. Sí, ¿qué tal, eh? Este... Veías un Biden ya cansado. Un Lula da Silva que no es el mismo que colocó a Brasil. Y que nos demostró que hay una izquierda que puede ser moderada y que puede ser aliada del gran capital, ¿no? Del... Del maldito gran capital, ¿no? Entonces, creo que vimos allí un Milley en la primera fila. Argentina se está colando a la primera... Protagonista. Vimos a... A nuestra presidenta, pues, al final, ¿no? Este... Pero... Pero les llevó el sabrando vida. No, y además ella estaba muy preocupada por el tema del mayo zambada. Era su principal tema en la agenda. Sí, digo... Y fue y lo llevó y hasta vino y presumió muy orgullosa. Pues, es que es como si estuviera... Este... Es como si... Hace cuenta como si Angela Merkel viniera con los gringos a defender a Hitler, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí se chingó como cinco millones de judíos, pero es buena gente, ¿no? Este... Acá, el tema, ¿no? De... De... El tema de... De... Cómo estamos defendiendo a alguien que ha sido denominado por la autoridad estadounidense como terrorista, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es parte de lo que vimos. Digo, sí, el tema mostró su lado ecológico y ya mostrando señales de que quiere imponer un estilo propio de gobernar. Este... Con todos los atavismos de López Obradorismo que tiene. Este... Porque está atada de manos por todos lados. Bueno, a ver, Samuel, yo le vi el discurso del 20 de noviembre y hablaron más de Andrés Manuel que de la propia revolución, ¿eh? No sé si ustedes vieron el... Híjole, que cuando vuelve... Que ha sido la constante en los discursos y en los eventos que ha tenido. Sí, sí. Ha hablado de la figura de Andrés Manuel López Obrador como parte de la historia, pero que... Híjole. Así son los gobiernos emanados del protocolo de Sao Paulo. Idealizan figuras históricas. Cuba, Fidel. Este... Sí, pero pues... Ya se puede considerar más histórico Andrés Manuel. Ahora, dime una cosa, a ver, hablábamos de lo que va a pasar con Donald Trump. A ver, pues la única ventaja es su pleito también con China. El hecho de que, pues en medio de ese pleito México pueda capitalizar y en este caso San Luis Potosí, ¿no? El tema de las maquilas, el tema de la proveeduría, etcétera. Que se potencializa el new shoring. Pero lo hará la autoridad estatal, porque a ver, ahí tiene que ver disponibilidad de energía, conectividad, es decir, inversión en el tema de la movilidad, en los caminos, carreteras, etcétera. ¿Lo harán? Este, creo que es muy complicado hablar de que aterrizar algo del new shoring si no tenemos la infraestructura. Lo que está impidiéndole a México el new shoring, aplicar, es la infraestructura. O sea, ¿quién va a venir a invertir en electricidad con las nuevas reglas que impuso el presidente López Obrador? ¿Quién va a venir a invertir si no hay un poder judicial independiente? Claro. Que te garantice que haya respeto a lo que acuerdas, ¿no? A ver, lo que siembras en la vida, ¿lo vas a cosechar aquí o en el más allá? No, bueno. No sé si asustarme, reírme o qué hacer con ese comentario, pero vamos a hacer una pausa, Samuel. O sea, digo, si eres, si tienes una capacidad y una mentalidad fuerte, yo creo que sí vas a poder convertir esta adversidad en oportunidad. Y yo para mí creo que la oportunidad que nos está dando el señor Donald Trump es ser mucho mejores que él, demostrarle que tenemos el empeño y la fortaleza para ser mucho más cercos y más... Ahora sí que es mejor ser cabrón que ser pendejo, te diría. Oye, nos dice Luis Manuel Palafox, se necesita una política económica industrial en San Luis Potosí, nadie la está impulsando, ni el gobierno ni el municipio nos comenta y nos hablan justamente de las estrategias estatales que nos dicen, sí, cuenta mucho lo que tienen que aportar los estados para ganar esta competencia. Los municipios, los municipios, estados y municipios. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en el espacio del periodista Samuel Roa en Alta Vox. Estamos de regreso en el espacio del periodista Samuel Roa en Alta Vox. Saludos a la hora media, saludos a la zona media, saludos a la zona media. Saludos. Es la hora feliz. Saludos a nuestro secretario de Seguridad Pública que nos está escuchando. Saludos. El maestro Ruiz Contreras que también nos mandó a saludar, ahorita nos mandó a saludar. Saludos al secretario. A Rosa María Huerta que siempre está muy al pendiente y ayer estuvo, ¿no? También, digo, ayer estuvo saludándolos, ¿no? Algo así. Rosa María Huerta, ahí por las redes sociales estuvo saludándolos. Ah, sí, sí. Habías mencionado un comentario. Por un momento me sacaste del contexto de dónde nos saludó, dónde nos saludó. Sí, estaba pensando yo dónde nos encontramos. ¿Ya te está pegando el alemán o qué? No, 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 pues como dijiste, ayer lo saludó, yo estaba pensando en dónde nos vio. Violencia intracranial en el alemán. En dónde nos vio, en dónde nos vio. Oye, yo siempre defiendo a Rocío Cervantes. A Rocío Cervantes. Te mando saludar, sí. Ay, es bien linda, siempre bien recordada, mi querida Rocío, todo bien, una muy buena funcionaria pública, bueno, aparte de un buen ser humano, este, no como el, no como, o sea, otros parientes que tienes ahí en el municipio. Oye, hablemos de lo que está pasando. Yo siempre he defendido que en nuestra audiencia, gracias a la amplitud de la radio y de todas las frecuencias y plataformas a través de las cuales llegamos a la gente, nos encontramos muchos expertos en los diferentes temas. Y ya nos están comentando esta mañana justo esta parte de la vocación industrial de San Luis Potosí, en donde nos dicen, pero cómo se va a trabajar, cómo se va a potencializar, en qué se va a apostar. Y nos preguntan también, Samuel, no nos comerán el mandado otros estados que sí se están poniendo las pilas. Querétaro, Guanajuato. Querétaro no lo comió ya hace mucho. Nuevo León, incluso Aguascalientes, ¿eh? Aguascalientes ha crecido mucho económicamente este año. También eso les ha traído condiciones de inseguridad, también hay que decirlo, Aguascalientes, que no pintaba, hoy también está emproblemado por este tema. Pero ha logrado potencializar mucho el crecimiento económico. Sí, no, digo, ellos llevan más años de desarrollo industrial y económico que San Luis Potosí. Sí, San Luis Potosí sigue pensando de manera local, no de insertar a San Luis en el mundo. O sea, ellos piensan que el mundo se tiene que insertar en San Luis y esa sigue siendo la mentalidad de muchos. Y creo que San Luis debe de merecer ese despegue. Tenemos todo, pero no nos hemos dado cuenta que estamos arriba de una gran riqueza. O sea, logística, ambiental, de conexión estratégica. Pero bueno, en fin, eso es lo de San Luis. Pero bueno, lo que hay que, a ver, hay que hablar algo de grilla. ¿Por qué no me quieres? A ver, a ver, digo. A ver, ¿la señora Salgado ya no quiere que venga o qué? Digo, digo, que me diga. Vamos a someter la votación. Es que no trajiste pan. ¿Dónde está el pan? No, ¿cuál pan? Ya ni migajas quedan de esas jodidas. ¿Dónde está el pan? No, hombre, ya no hay pan, hombre. Pero si van a proceso de renovación interna. A ver. Dicen ellos. Pues, a ver, hijo de... Oye, la elección nacional, porque no le voy a llamar renovación, la elección de su dirigencia nacional ya nos mostró que no están dispuestos a reinventarse. Que apostaron por el mismo grupo, por la misma fórmula. ¿Qué podemos esperar de la elección estatal? Pues, aquí también una faramalla que si Verónica está peleada con los Azuara, que si los Azuara ya no la quieren. Es una novela que es digna de una serie de Netflix, pero no sé cuántos tomatazos o palomitas se pueda llevar, ¿no? Pero yo no creo el pleito entre Verónica Rodríguez y... Y los Azuara. Y los Azuara y todo este show que están haciendo. Pero entonces, si ella es la representación en esta renovación del grupo de los Azuara, ¿a quién representa Lidia Arguello? Por eso, Lidia es la que es la candidata a los Azuara. Por eso te lo pregunto, porque me dices, no, pero Verónica no está peleada. A ver. ¿Entonces están jugando dos cartas? Claro, claro. A ver, eso. Nadie le crea a Verónica si se hizo, si creció, si vivió. Oye, pero a ver, Javier Azuara se hizo, creció, vivió, se proyectó, se enriqueció con el grupo de Marcelo de los Santos y en cuanto pudo les dio una patada. Sí, a todos. El mismo don Marcelo en este espacio hace un par de años nos dijo, lo desconozco. Yo lo apadriné, efectivamente, yo lo vi crecer y hoy lo desconozco. Sí. Pues si lo hizo Javier, ¿por qué no podría hacerlo verlo? Sí, no, pero que es distinto. Marcelo y Javier no tienen un nexo emocional, un nexo así de una codependencia, ¿no? Aparte, pues don Marcelo tiene billuyo. Y Javier, o sea, Javier ahí. Y Javier tiene hambre. O sea, tú crees que para los negocios que traía Javier y don Marcelo, los negocios que traía don Marcelo, sí, mi hijo, ahí, déjate con sus pegajas. Y es una franquicia, pues, que le quedó a Javier y fue eliminando poco a poco a cada uno de los que se le forma atravesando y aprovechando las... Pues ni tan poco, poco, ¿eh? Hoy tiene una militancia de seis mil personas. ¿Cuántos están? Seis mil personas lo pintan. Por eso, por eso. A ver, dime un liderazgo. Yo decía, una escuela pública tiene más gente que el pan. No, hombre. Así de fácil. Este, mi querido Javi, la cola para las tortillas está más grande que... Digo, está más grande la cola para romperle su mambo a Javier que la de las tortillas. Pero a final de cuentas, el panismo no está... No hay panismo, ya no hay panismo. Dime cuál. Bueno, y... Dame un panismo que... A ver, Samuel, no lo hay. No lo hay. A ver, escúchame, ech. No lo hay. O sea, fue eliminando poco a poco, pero al partido ya lo borró. Ya se lo acabaron. Y tan es así que no se tocó. No hay homosvisión. A ver, salen, está como a nivel federal, salen y le sacan hasta todo lo que traen, ¿no? Jorge Romero y compañía. Aquí, pero, el tema, esto de Verónica, el tema de la señora Estela, el costo político que va a tener para Enrique Galindo, el tema de que haya tomado protesta su esposa como senadora, y que Verónica se haya ido al proceso interno, esto... Oye, pero ya se está volviendo costumbre. Las esposas están ahí. Sí, por eso. Pero, a ver, ahí está el de Morena que tiene a la esposa en el congreso. Sí. Este, o sea, digo, es una... No se está privilegiando la gente. Digo, y el costo, el costo a la congruencia que Enrique Galindo significaba para muchos sectores, le va a pegar, porque si algo la gente vio en Enrique Galindo para esos 195 mil votos en la elección pasada, era, pues, no va a ser igual que Ricardo Gallardo, ¿no? Pero ahora que estamos viendo que toda esta semana ha estado más ocupado en la toma de protesta de su esposa en el Senado, pues, sin lugar a dudas, sí le va a pegar. O sea, es un escenario, y yo creo que no se debe enojar, el alcalde tiene que escucharlo con sabiduría. O sea, es un tema muy riesgoso, porque al final Vero y Javier se van a arreglar. O sea, por más que digan... Digo, a ver, Vero y Javier, es una pantomima, es una farsa. Digo, están usando a la señora Lidia Arguello, pues, bueno, ahí, este... Sí, es un perfil doctrinario de la vieja escuela, sí, pero que ya no corresponde a los nuevos tiempos. Hoy se necesita hacer política, por un lado, con principios y con el sentido de empatía. No hay una propuesta dentro de lo que queda de Acción Nacional que coloque, pondere, proyecte la ideología de Gómez Morín. Todos se fueron por el billuyo, todos se fueron por el poder, por el poder. Perdieron el partido alcanzando el poder, diría el clásico. Entonces, creo que... Fíjate que a mí Lidia Arguello me parece un perfil tremendamente valioso, no solo en el PAN, sino en la política de San Luis Potosí. Lo que lamento mucho es que no tenga un equipo que actúe en congruencia a lo que ella es, que se esté dejando usar para una farsa. Que no haya un equipo que comparta lo que ella significa y lo que ella representa. ¿Ves a Aranza? ¿Ves a Maru? Que también había dicho. ¿Ves al azuarismo en potencia? A mi querido David. Mejor hubiera puesto a Javier a David. O sea, a David hubiera estado mucho mejor. Pero ¿a quién hubiera motivado? Lidia Arguello motiva a ese PAN de arraigo a toda la gente que está buscando la reconstrucción del Partido de Acciones Nacionales. Lidia Arguello en su momento, en la elección, en el CEPAC, se dieron mejores discusiones en el CEPAC teniéndola a ella como representante de Acción Nacional allá en el CEPAC que en el propio Congreso. Ay, no. En el Congreso, si le abres el cajón a Rubén Guajardo y tiene bolsas de Liverpool, imagínate cómo le... Pero las cosas que advertían ellos, incluyéndola a ella, sucedieron. A ver, Aranza le tiene que hablar a Javier para pedirle una instrucción. Digo, dime que la señora de Ciudad del Maíz, pues preocupada por sus cuentas. Bueno, y todo esto que nos mencionas de la pregunta originaria de esto, preocupa demasiado porque no hay oposición ninguna. No hay en un tiempo en el que sí se requiere una oposición. Son los tiempos en que no hay oposición. Bueno, son gobiernos autócratas. Ahorita es la moda de los gobiernos autócratas. Lo vimos en el G20. ¿Cómo ponderaron más los gobiernos autócratas que los de perfil democrático? Entonces, creo que... Imponerse. ¿Qué, ya? Ya nos vamos, don Samuel. A Leonel el martes. No. Leonel salió a las 8.47. Ya vamos a poner aquí. Entonces... Dicen que no trajiste pan, que es el castigo. No, ya no. Es el castigo. Estoy enojado. Oye, saludos. Ah, saludos a nuestro secretario general de gobierno. Saludos, mi secretario. Saludos. Saludos a López Torres. Platicamos con él estos días del presupuesto. Sí, sí, sí. Sí hace falta... ¿Sí? Sí, sí, sí. No me lo hiciste enojar. Esclosarlo. No me lo hiciste enojar porque... Yo no hago enojar a nadie. Sí, claro. Yo pregunto. Yo cuestiono que de eso se trata el periodista. No, 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 no. Vámonos, güey. Entonces, yo no, yo no. Sí, tú también. Tú mismo has defendido cuál es nuestro papel. Cuestionar. Cuestionar. No aplaudir, cuestionar. Ah, ya me dijiste boca aplaudidora. No, lo que dije es que tú mismo lo has defendido en este espacio. Mira, no, no, no. Tú mismo has defendido que la bandera del periodismo tiene que ser cuestionar. No, sí, ya. No, saludos a mi secretario. Pero yo no me lo hagas enojar, por favor. Bueno, vámonos. Gracias, Samuel. Saludos a toda la gente que... Hay mucha gente que... Se me olvida el avión. Ya me está pegando el... Dijeron, ya dijeron que no te invitemos. La contractura alemán. Ya nos dijeron que no te invitemos cuando andas tomado, dice Sinue. Sinue. Porque ya se te va el avión. Ay, no, no, este... No terminé de ver mi película ayer, por eso. Andas desconectado. Ando desconectado. Saludos a Sinue. No, no, ojalá ahí fuera eso, mi querido Sinue. Pues dopado por la... ¿Cuál será? Por la creatina. Nos dice también, Sinue, que junta más gente en atropellado en himno que el pan y el prejuntos. Y sí, ¿eh? Hace más bola. Vámonos. Sí. Gracias, Samuel. Sí. No sacan un chango de nalgazas, el pan y el prejuntos juntos, ¿eh? Pero bueno. ¿De qué chango estamos hablando? Vámonos. No, ese no. Gracias, Samuel Rohn, hasta Vox. Vamos a la pausa ya, Natal.